Hola gente bonita, yo soy Andy Trillo, estamos en Anarquía en la Cocina. Vamos a hacer una salsa de cuatro chiles. Nos han estado pidiendo mucho en redes sociales, en YouTube, en Facebook, que hagamos salsas sencillas pero buenas. Y por cierto, vamos a saludar a gente que nos ha estado comentando, Canfir Redfem, ¿no? Que, híjole, el nombre está complicadito, a ver si se ponen nombres más fáciles. Pero bueno, te mando un saludo también a Mariana Antón y a Juanga, Max Tema, que nos siguen por todos lados de Latinoamérica. Ya tenemos seguidores en Colombia, Argentina, Paraguay, en Estados Unidos. Únanse a la comunidad y nada, vámonos directo a la receta. Para la salsa de cuatro chiles, chile de árbol, chile guajillo, chile pasilla, chile ancho. Lo importante que quiero que sepan es que pueden usar diferentes tipos de chile. Morita, cascabel, chile chipotle. Entonces, vamos a poner buena cantidad de aceite en un sartén porque vamos a freír los chiles. Si el chile se fríe de más, se quema y se amarga y la preparación no queda. Vamos a prender el fuego, fuego muy alto, ¿ok? Tengan cuidado en el manejo de los chiles cuando lo están friendo. Si ponen muchos chiles a la vez, les va a costar trabajo manejarlos. El chile que le pone mucho picante a esta salsa es el chile de árbol. Los demás son estructuras de sabores y de picantes muy sutiles. Entonces, vámonos directo a empezar a freír chiles. Y como les decía, vámonos de poquito en poquito. No queremos quemar ni uno de los chilitos porque amargan la salsa. Y salsas amargas no jalan, ¿eh? Es importante que vean cómo rápido se inflan y cambian de color. Este es el chile ancho, ¿ok? Miren cómo inflan, cambian de color. No dejan que se pongan oscuros y los sacan. Vean nada más. Si ven que de plano se están quemando muy rápido, bájenle al aceite para que tengan un mejor control. Ahora los guajillos de tres se pueden manejar. Les digo, es una salsa que con una buena acidez, una buena sal, casi que nada más tantito limón, le vamos a dar un sabor increíble. Vean los colores que toman los chiles, por favor. Cambian de color, brillan, se inflan. Ese es el momento en que hay que sacarlos. Vamos a retirar el aceite del fuego porque este mismo aceite, tropa, es el que vamos a usar para hacer la salsa. Entonces vamos a retirar esto para que se enfríe. Y para acelerar eso, lo mejor es cambiarlo a un tazón frío. Y ahora sí, vámonos rápido a cortar los tallitos de los chiles. Se licúan o se procesan con todo menos los tallitos. Si quieren que esté menos picosa, pero les prometo que no es una salsa que sea muy picante, también le pueden quitar las semillitas. Vamos poniendo ahora sí los chiles dentro de la procesadora o licuadora o lo que vayan a usar. Los vamos a moler. Vamos a ir poniendo el aceite y vamos a ir rectificando el sabor. Y ahora sí, empezamos a darle de a poco en poco. Vamos poniendo el aceite para generar una pasta. Ya que pusieron el aceite, vamos a poner un chorrito de vinagre, un poco de sal y vamos a poner un poco de limón para levantar todavía más la acidez. Dejamos que se siga licuando, que se siga procesando. Y ahora sí, tenemos que primero rectificar el sazón que es muy importante y eso ya lo saben ustedes muy bien. Pero miren, esta es la textura que debe tener. Es una pasta con aceite y miren el color, qué chulada. Entonces, vamos a probar. De acidez está increíble. Tenemos una salsa buenísima. Bajamos nuestra salsita aquí. Ahí está. Listo. Y ahora sí, síganos entonces. Estamos en Anarquía en la Cocina, YouTube, Facebook. No se olviden, denle like, suscríbanse. Y manden comentarios, comentarios, comentarios. Y sobre todo, manden recetas. Quieren que les cocine para irlas programando y sacarlas en los siguientes programas. Les mando un abrazo fuerte a todos. Esto fue Anarquía en la Cocina. Yo soy Andy Trillo. Gracias.